luego también otro momento histórico en esa etapa en el deporte fue la remontada ante el milán estuvimos hace un par de semanas con lendoiro y nos dijo que el milán no sé si era galliani que ya como además la final creo que iba a ser contra el mónaco parecía que lo tenían ya hecho que ya tenían preparado el hotel para la siguiente ronda que ya sabían ganadores y sin embargo le remontaste cómo fue también eso desde el vestuario esa remontada creíais en ello también pues lo que digo ese día también había un ambiente especial por ejemplo ese ambiente que hubo el día del milán no lo hubo el día de lo porto en el semifinal era diferente ambiente se nota a esas veces se notan en la atmósfera pues ese día sabías que también algo podía pasar y de hecho en el descanso y habíamos dado la vuelta del marcador con un 3-0 es que fue impresionante impresionante yo recuerdo que bueno después del partido que nos fuimos a tomar algo porque nos apetecía yo creo que el día siguiente no trabajó nadie pero es algo que eso es bonito también en el fútbol no de que esas cosas pasan en el otro día pues barça contra eso es un en a la gente o incluso del tottenham contra el ajax no es que esto es lo bonito del fútbol y la verdad que nosotros en coruña disfrutamos mucho porque nos vemos capaces de cualquier cosa y al menos lo que más satisfacción me da es que al menos en su día el deporte fue reconocido en europa no y dar ese nombre a europa pues pues es gratificante no como esperemos que este año poseo el español o el getafe que son menos conocidos otra vez pues bueno vuelvan a dar ese nombre que siempre gusta a uno no de decir pues estamos aquí también nosotros porque la mayoría de gente al principio cuando tocaba el deporte no sabía ni dónde estaba del mapa y al menos pudimos poner el nombre pues gracias al club o el cuerpo técnico de los jugadores pudimos dar el nombre a un club para una ciudad que en unos años vivió pues bueno en una nube también estuvisteis a punto de jugar la final y retomando el tema del indoiro nos dijo que el arbitraje contra el oporto de mourinho que es que fue nefasto tú tienes la sensación de carabano porque hubo una acción fue con nos dijo deco y andrade lo dijo lento que el arbitraje fue nefasto tienes esa sensación ese regustillo decir ostras bueno no yo no quiero darle la culpa al árbitro la verdad sinceramente yo no creo que fuera determinante porque porque bueno es una acción del juego que la red interpreta que es una agresión cuando eran amigos y yo no quiero tampoco enfocar pues esa derrota en el árbitro sinceramente porque nosotros luego el partido tenemos un partido de vuelta en casa con un 0-0 de realidad y no se podemos marcar un gol al menos en 180 minutos o sea yo creo que también tenemos que hacer un poquito de autocrítica y pensar que si hemos marcado un gol tanto pues somos a lo mejor no merecemos ir a la final pero yo tenía mucha ilusión de ir a jersey kitchen que todavía no sé qué decirlo y el día que aprendí el nombre yo cuando estábamos eliminados pero fue una pena fue una pena porque lo tenemos todo a favor imagínate poder llegar a una final de champions con el de puero ver ha sido extraordinario pero nos quedamos a las puertas y ahí quedó se nos fue el sueño